Aquí no nos van a venir a mentir que un amparito constitucional maquinado, manipulado, desde un vocal, es decir, un magistrado corrupto, golpista como el señor Hurtado. El señor Hurtado ayer ha avalado con ese comunicado a Yanine Áñez y ese señor Hurtado hoy día es el que aprueba para aplazarnos las elecciones judiciales. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Acaso no es el señor Iván Lima? ¿Acaso no es desde vicepresidencia que se pretende boicotear las elecciones judiciales para que de facto tomen todo el aparato judicial? ¿Quién quieren prorrogar a estos mismos magistrados corruptos y golpistas? Por favor, dejen de mentirnos, dejen de hacerse como que a los desentendidos, a los que se han sorprendido con este recurso que han presentado. Es decir, no nos estamos metiendo el dedo a la boca. Es decir, es que se han puesto a hacer rápidamente ajustar el reglamento en tiempo y materia de la comisión mixta. Yo me río en su cara de ellos porque están mintiéndole al pueblo boliviano. Ellos tienen una ruta trazada para boicotear las elecciones judiciales en acuerdo con estos magistrados golpistas, en acuerdo con la derecha, el señor Lima y los innovadores. Así de claro. No nos van a venir a mentir. Quieren tomar todo el aparato judicial para atacar la corrupción, el narcotráfico, en fin y para proscribir al instrumento político.